bienvenidos a un nuevo vídeo como están ustedes hoy es el día hoy es 23 de enero domingo estamos en algún punto de la 101 en espíritu santo acá la tenemos ahí acomodando que está acomodando rubis muy bien tenemos algún destino tenemos algún plan estamos atravesando en la ciudad de linares del estado de espíritu santo brasil vamos a ir a una región de lagunas que hay acá cerca a ver si podemos pasar el día cerca del agua porque el calor está pesado antes tenemos que comprar un par de cosas en la ciudad a ver si logramos hacer funcionar una cocinita quesodonza con una lata de coca cola y de boludeces no tienen comida quisimos ir al supermercado y le ramos que es claro de cosas que no tienen comida el supermercado pero está cerrado para que entremos y lo ponemos en el carro qué bajón y ahora qué hacemos a la chatencita ya volvimos y después de un rato largo conseguimos comprar comida en un mercado un poco caro de domingo estamos tomando la ruta para meternos en la región de las lagunas y los lagunas nos acabamos de meter por una de las callejitas de tierra que se desviaban vamos a ver si podemos acercarnos a la laguna para pasar el mediodía ahí hablamos con unas personas que vienen ahí nos dijeron por acá no por acá no tienen que aportar y por canchino javiante así que vamos a volver a la ruta y a ver si encontramos ese lugar bueno acá está el portón que no nos deja entrar a la laguna que está ahí ya nos ha pasado varias veces bueno como fracasamos en nuestro intento de llegar a la laguna y poder bañarnos nos vamos a quedar acá al costado de la ruta que encontramos un buen árbol con una buena sombra Chaltencita ya está explorando y acá vamos a intentar cocinar con nuestro sistema de alcohol y latitas de gaseosa ya dormimos la fiesta ya no cocinamos y no comimos porque no funcionó ni el sistema para cocinar ni la comida que compró Gonza así que... bueno ven si conmigo, compró pan, queso, unos cositos bueno pero la palta estaba verde y el alcohol no quemó no te lo puedo creer que el alcohol no quemó el alcohol no quemó, tremendo ahora estamos yendo a un lugar que se llama Cantinho Radiante que lo encontramos así que... bueno deben ser las 5 de la tarde, no sé si ya lo dije pero vamos a ver si podemos pasar la noche ahí esta es la cara de Inde esta es la cara de Inde que hemos logrado llegar al agua ya estaba diciendo nunca podemos llegar al agua en estos lugares después de una tarde entera acá estamos encontramos un lugar con mesitas hay mucha gente del otro lado con bastante mes y un agua que es muy tibia estaba para estar adentro del agua te digo pero mañana mañana capaz que dormimos ahí dormiremos ahí donde está la combi sí, sí, un poquito más adelante pero hay una puerta ahí pero parecido que es un lugar bueno, ya hemos hablado con la persona ahí del lugarcito dijo que era tranquilo tenemos 3 cervezas por 10 compramos tienen... de 300 de 300, son chiquitas, son bonitas no son tan ricas las de Antártica pero está bien o no está muy bien Chaltén ya está ahí comiéndose los huesos del lugar todos los restos que hay Chaltén se los está comiendo bien y parecía que iba a ser un fracaso de día pero lo logramos y ahora llego capaz que me meta el agua y nos dijeron que al frente un poquito unos metros más para el frente de acá de esta calle hay un evento o algo y parece que hay un camping también yo creo que acá está bien sí, nos dijeron que acá no hay baño hay un baño por allá pero bueno vamos a recurrir a la naturaleza nos va a quedar otra miren el semejante rajunión que me hizo Chalténcita jugando un segundo tremendo mirá creo que me voy a morir desangrado voy a morir desangrado no pudimos cocinar pero nos compramos unas papas con queso miren lo que son estas papas con queso buena cantidad buena compañía lindo agua ¿a vos te gustan las papas? perro cochino el día de hoy comenzó en la laguna estamos por a tomar unos mates Gonza está allá atrás haciendo fueguito con el carbón que había quedado y un poco de nafta y leña también y acá atrás mío no sé si se ve ahí está el lago y acá estamos en lago Ayuparaná ese es el nombre del lugar pero no me hacían las amigas mate vos bueno pero quería mostrar mi super fuego miren el super fuego que hice acá miren solo para calentar un poco de agua no tenemos un jabalí o algo para poner ahí en este fuego un perro tenemos un perro ahí la combi la tenemos ahí nosotros dormimos en aquel lado pero ahora ya nos vinimos para acá nos dejaron estar tranquilamente hay una familia más allá bañándose en el agua caliente el agua también es un agua tibia verde flúor pero bueno refresca no hay que mirarla mucho de muy cerca y nada de andar tomando agua de la laguna porque no no va no va la cara de indie que vamos a cocinar ya cocinamos sí y tenemos comida rica para comer estamos por comer gracias al fuego muy bien al fuego que no hice con nafta con dos palitos así lo froté claro así fue en realidad eso me confunde está muy bien miren tenemos papas fritas de ayer falta que ayer estaba muy dura para comer pero ahí se dejó tomate y arroz con lingüiza la lingüiza es una salchicha de brasil vamos a comer la botella es justo donde pongo la filmación donde yo estoy tratando de filmar este momento y ahí me pone la botella acá como puede ser estoy tratando un poco más de japon se largó nomás estábamos tomando unas mates de repente se largó a llover muy fuerte eh ahí era hasta el agua que se ve ahí pero está lloviendo una ganda ni siquiera hay tantas nubes o no pero bueno está la tierra a la tierra le gusta la lluvia no? tenemos al perro adentro de la combi yo estaba lavando los platos voy a cocinar pero era un tema dentro de la combi bueno aquí son las 3 y media hemos decidido irnos de este lugar 3 y media sol? ajá pensé que era más tarde no, es temprano todavía ya llovió ya sale el sol y ahora vamos a ir a conocer la punta de la laguna que está acá a 200 metros se supone que hay otro parador y de ahí vamos a vamos la vuelta y vamos a buscar un lugar para dormir esta noche a buscar la ruta y de ahí a buscar un lugar para dormir aquí estamos en el otro lugar aquí estamos en el otro lugar es como un poco más organizado tiene un barcito unos techitos ahí ah y nuestro perro viene a hacer cochinadas qué bueno que tiene ahora su hueso con bolsas colgado en el cuello dónde está? no lo tiene colgado en el cuello no lo tiene hoy no tiene nada en el cuello no es que está desnudo ahí lo voy a buscar humanos responsables muy bien vamos a mirar bueno le estamos dando la vuelta ya a este camping llega hasta el final ya dimos la vuelta dice camping solo con agendamiento no preguntamos no sabemos qué significa pero nosotros seguimos ruta vamos allá al lado de la ciudad vamos allá acá me conseguí una limpia vidrios vamos flaca más rápido más rápido que me tengo que ir miren qué calidad con una mano le echa detergente al trapo y con el otro te moja el paraliza muy buen servicio vamos amiga que no te voy a dar los dos pesos si no te apuras vale o sea no tengo nada de plata muchas gracias eh muy amable recíbame la plata nada que no tenga nada de venta voy a guardar acá bueno por primera vez en el viaje la combi no funciona miren lo que pasa o sea estoy tratando de mostrar ahí la llave nada simula no arrancó nada no sé bueno la combi ya arrancó no sabemos qué pasó pero vamos a ver si podemos quedarnos acá al costadito de la estación de servicio que estamos en la ciudad para ver si mañana la revisamos porque no podemos agarrar la ruta con la combi así bueno no sabemos qué sucedió y cuando quisimos salir de la estación de servicio dice nada nada yo me subí hice así porque a veces la combi no anda con él anda conmigo tampoco nada muerta 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 ni siquiera mostraba luces en el tablero nos bajamos miramos el motor estaba todo en su lugar nos subimos nos subimos arrancó de vuelta pero como ya son cerca de las 6 de la tarde vinimos a este lugar es un estacionamiento a 20 metros de la estación de servicio un estacionamiento cualquiera y creo que está bastante bien la ciudad es una ciudad chiquita no pareciera ser una ciudad pequeña yo me voy a ir a bañar a la estación de servicio que tenía ducha tenía ducha y vamos a comer y pasar la noche acá y por ahí mañana vayamos a tiene pinta de que la batería está empezando a a decaer así que probablemente puede ser que sea la batería que ya haya cumplido su ciclo tal vez hace casi un año que estamos viajando en la combi no se cuanto tiempo vino la batería vamos a intentar mañana ir aca y como un mecánico una auto eléctrica y bueno y revisar la combi para variar pero bueno mire yo ahora la voy a intentar de vuelta a ver si funciona con ustedes mirando un ruido raro no no la prendas mas ya esta pero esta arrancando de vuelta bueno este día bueno no lleva a su fin todavía pero aquí estamos pero nosotros no vamos a quedar aca sin nadie no nos dice nada ya tenemos instalada la reposera este es nuestro desorden miren la montaña y los arbolitos muy lindo que tenemos acá en este estacionamiento esta es la avenida principal casi la ruta del lugar tenemos un buen espacio acá vamos a pasar la noche ahí esta Chaltencito que opinas del lugar Chaltencito te gusta te gusta el lugar y bueno mañana vamos a ver si la combi funciona igual vamos a dale a ir a la estacion de servicio si bueno y pregunta si yo tambien me puedo bañar si para bañarse para hombres si dale me bañe tambien aprovechamos eh que es ayer donde cargamos la nafta y la combi no quiso arrancar que tenia unas duchas de agua fria pero duchas al fin asi que nos pegamos un baño y ahora no se que vamos a hacer esta ahi esta la reposera miren que linda la reposera el lugar esta bueno debe ser las 6 de la tarde esta encontramos un cantinho aca para quedarnos si rapidamente bañados y con luz decidimos dar una vuelta por la ciudad que no sabemos como se llama no no vamos a ver si encontramos una plaza rio para mi es rio algo pero no me acuerdo una plaza una iglesia bonita algo tiene que ver vamos estamos sentados aca en un banquito pero vamos a caminar el lugar se llama rio bananal como se llama el lugar rubia? rio bananal muy bien lo acabamos de enterar ahi esta la plaza vamos de la plaza a ver que sucede en rio bananal y aca creo que estamos sobre el rio banal estamos de acuerdo que le da el nombre a la ciudad muy bueno es un rio bastante chiquito la verdad no es muy sorprendente un poco sucio y aca estamos frente de la iglesia del pueblo vamos a subir sus escaleras miren que lindas escaleras que tenemos aqui miren como particular o que característico que es que tienen nombres los escalones será de la gente que ayudó a construir o de los pobladores de aqui la pared de esta también tiene unos no se porque dice oferta tampoco porque será si esta buena y por ahí la gente puso plata y le pones un poco de plata en la iglesia la armas y ponemos un escalón con tu nombre miren ese pasto esta muy bonito otra vez yo te insisto otra vez fue al baño recién no no hace un rato ah es verdad vamos a ver la vista que tiene la iglesia allá se ve una cruz tiene como una especie de frente de barda una montañita la ciudad acá se ve muy lindo y esta es la vista desde acá arriba rio bananal no teníamos ninguna intención de conocerlo pero esta bastante bien podríamos armar la carpa acá o no seria un buen lugar el tema es subir claro nos subimos bueno nuestro nuestra vuelta por rio bananal casi esta llegando a su fin no? dimos una vuelta allá esta la iglesia dimos toda la vuelta por allá ya cruzamos un puente volvimos a cruzar el puente acá esta el rio nuevamente y estamos caminando por una especie de bicisenda hacia la combi y aquí hemos vuelto a nuestra combi pasamos a comprar una cerveza que sale 2.15 ahí tiene de 300 milimetros milimetros mililitros 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 de cerveza esta bueno yo venia pensando que la combi la ventaja que tiene la combi sobre la parte del mundo del ciclo viajero es que casi cualquier lugar es un lugar para poder pasar la noche por ahí si 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 uno busca lugares tranquilos, alejados como para pasar mejores noches pero puedes dormir en cualquier lado claro por ahí acá donde estamos ahora no se si podríamos armar nuestra carpa y dejar las bicicletas afuera pero meternos adentro de la combi nos preguntaron recién donde están hospedados en nuestra combi acá al lado y acá vamos a pasar la noche y mañana a ver si vamos a revisar la combi por el tema de que no arranco o no o pegar la ruta depende se arranca y revisamos ahora